Con gran aceptación, la Universidad Autónoma de Sinaloa puso en marcha la primera Expo Servicios Guas 2021, en donde se dieron cita a representantes del sector productivo y público en general. Uno de los visitantes a la muestra fue el presidente del Congreso del Estado en la 64ta Legislatura, diputado G. René Bojorquez Ruiz. Debemos dar a conocer a todo el Estado lo que nuestra máxima casa tiene para ofertar. Y esto abre las posibilidades también a los empresarios que vean las posibilidades de contratar este tipo de especialidades en estudios aquí en la universidad para poder implementar nuevas maneras de llevar a cabo sus trabajos ya en campo, en la inversión privada o en el sector público también. El contador público Pedro Tapia Arellano, miembro de la Asociación de Colegios de Profesionistas, y el contador público certificado José Ángel Rivera Soto, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Culiacán, calificaron la Expo como una gran oportunidad de vinculación. Permite que la sociedad se dé cuenta del quehacer de la universidad y cada una de las unidades académicas presenten sus servicios. Esa es una garantía para las futuras generaciones que puedan ingresar a esta generosa institución. Es algo excelente porque la sociedad ignora toda la potencialidad que tiene la universidad en diferentes ámbitos de la ciencia. El arquitecto Carlos Insunza Valenzuela, presidente del Colegio de Arquitectos de Sinaloa, indicó que esta muestra es un medio para que la sociedad conozca el inmenso abanico de servicios profesionales disponible. La universidad siempre está reconocida como un benefactor de la sociedad también. Y en este sentido, el poder prestar este tipo de servicios, que es algo que la universidad viene haciendo desde hace bastante tiempo. De la misma forma, el presidente del Colegio de Agrónomos del Estado de Sinaloa, Pedro Alberto Rojas, se refirió a la garantía de la calidad. Porque hoy en día hay mucha empresa que está empezando a ofrecer servicios y la calidad de estos no son buenos. Entonces necesita regresar la certeza al productor agrícola que la universidad es el mejor centro de investigación que le pueda dar un análisis de calidad y un diagnóstico más acertado. Con imágenes de Sergio Rubio, para Informativo Guas, Marta Ortega.